Hola, me llamo Elena, esta es mi madre chica y nos va a contar cuentos del gusanito Pepito. Hola, niños, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Tení ganado un cuento? ¡Sí! Pues mira, les voy a contar el cuento del gusanito Pepito. Mira, es así, ven, ¿lo veis? Sí. Era Pepito. Vamos a ver. Él hace una vez un gusanito llamado Pepito. Pepito que era muy chiquitín, vivía en un bonito jardín, muy verde y con muchas frutas. Hasta tenía su propia laguna, en la que vivía muchas peces de color. Pepito, que siempre había sido muy curioso, muy cabotillo, me gustaba ver todas las cositas de alrededor, quería atravesar la laguna, pero para llegar al otro lado del jardín, ¿dónde decían que había un gran tesoro? Un día, cuando Pepito reunió unas cuantas hojas de morera, el gusanito come morera, ¿no? ¿Alguna vez viste un gusanito en casa? Sí. ¿El gusanito de cera? Sí. Pues a este gusanito, ¿también le gustaban las hojitas de morera? ¿Se ha muerto? Bueno, después la hacen otra vez. Reunió unas cuantas hojitas de morera y dos miguitas de pan, para tener comidita para el viaje. Reunió un gusanito, cogió su mejor gorra y una sombrillita de margarita. Como era muy pequeño, una margarita era como una sombrilla de la playa. ¡Viva ahí con su sombrillita! Y encaminó a recorrer su gran aventura. El día era espléndido, el sol brillaba, el cielo estaba muy azul y corría una suave brisa que a Pepito le producía una agradable sensación. Por el camino iba cantando. Cuando de pronto se encontró con una mariquita. ¿Sabéis como una mariquita? Sí. Rodita con puntitos negros. Como Gastón. Exacto. Estaba llorando en una piedrecita. ¿Qué te pasa amiga mariquita? le dijo a Pepito. Pues que he perdido uno de mis puntitos negros. ¡Oh! ¡Qué cosa tan grave! le dijo Pepito. Pero no te preocupes, mariquita, que yo te voy a ayudar a buscarlo. Buscaban por todo sitio. Bajo las piedras, por encima de las flores, detrás de los árboles. Pero nada, no estaba por ningún sitio. De pronto, mientras caminaban, Pepito vio algo en el pie de la mariquita. Y le dijo, acércate mariquita, acércate. Entonces, al observar el pie de la mariquita, vieron que llevaba pegada en el pie el puntito negro. Se le había caído y sin querer se le había pegado en su pie. Muchas gracias amigo Pepito por haberme ayudado. Te voy a dar un regalí. Una cuerda mágica. Es una mágica de verdad. Era como esta. No. Mira, yo creo que sí. Mira que pequeña es. Y ahora mira. Ostras. Creo que es mágica, ¿eh? Mira, la volvemos otra vez pequeña. ¡Uh! No, 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 no. La que le había regalado la mariquita, ¿no? La misma cuerda mágica. Tan pronto como lo dijo, sacó de su mochila el trocito de cuerda mágico y arregló violín. Muchas gracias Pepito. Ahora puedo tocar mi violín horas y horas. Y como recompensa por haberme ayudado, te daré este tozo de tela mágico. Solo tienes que pedir en lo que quieres que se convierta y así lo hará. Le regaló esta tela. Unas delitas mágicas. ¿Será mágica? ¿La tonelita? No. ¿Por qué? Voy a hacer que desaparezca. Mira. Ahora está. Ahora no. Es mágica. Es mágica. Es mágica. Es mágica. Es mágica. Oye. Ahora lo quiero. Está bien. Oye, no se puede engañar, ¿eh? Eso es muy lindo. Bueno, pero la del cuento, la del cuento sí era mágica. Esta no. Pero la del cuento sí. Muchas gracias, Pepito. Ahora puedo tocar horas, horas mi violín. Dijo. Pepito siguió su camino. Muy feliz porque había podido ayudar a dos bichitos. De nuevo se encontró con otro bichito que también no paraba de llorar. Esta vez era una abejita. ¿Qué te pasa, amiga abejita? Oh, he perdido mi sombrerito. No lo encuentro por ningún lado. Tranquila, amiga. Aquí tengo una tela mágica y podré hacerte uno. Pepito sacó un trozo de su tela mágica y le pidió que se convirtiera en un sombrerito. Como era mágica, se convirtió en un sombrerito para la abejita. Y esta vez, de felicidad, la abejita le hizo otro regalo. Aquí tienes un silbato bágico. ¿Qué? ¿Un silbato? ¿Sí? ¿Sí? Ah, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Con él podrás llamar a cualquier insecto que esté cerca tuyo. Y tan solo con mostrárselo, te ayudará sin dudarlo. Pepito prosiguió su camino y al fin llegó al borde de la laguna. La miró y se dio cuenta de lo profunda y peligrosa que era. Y además, no sabía cómo podría atravesarla, porque él era muy pequeñito. ¿Qué hace? Y la laguna era muy honda y muy grande. Pensó y pensó y de pronto llegó la idea. Ya lo sé, con mi trozo de tela mágico, haré un barquito. Y con él podré pasar. Pero, ¿cómo llegar al otro lado? No hay nada de viento que empuje el barquito. Tras pensar y pensar, recordó lo que su amiguita abeja le había contado. El silbato, claro. ¿Cómo no se había acordado? Cogió su silbato y lo sopló. Lo más fuerte que pudo. Al pronto apareció una mariposa. La mariposa más bella y grande que jamás había visto. Dime, amigo gusanito, le dijo a la mariposa. ¿Qué te sucede? Pues que no sé cómo cruzar el río. Yo te ayudaré. Déjame un trozo de cuerda y yo tiraré de ti. Entonces Pepito cogió la cuerda mágica que su amiga maripita le había dado. Se la dio a la mariposa y él la agarró fuertemente para que él tirara de él y del barquito. La mariposa cogió la cuerda y acercó a los dos por la laguna. En menos de media hora, Pepito ya había llegado al otro lado de la orilla. Gracias, amiga mariposa. Por fin había llegado a su destino. Al otro lado de la orilla, donde había escuchado que había un tesoro maravilloso. Andó y andó largo rato siguiendo los pasos que marcaba el camino al tesoro. Y por fin llegó. Pero, ¿dónde estaba el tesoro? No había monedas ni joyas. No había nada. Pepito miró a un lado, miró a otro, pero no las vio por ningún sitio. De pronto se dio cuenta de que a su lado estaban sus nuevos amigos. La mariquita, el saltamontes, la abeja y la mariposa. Todos los amiguitos que había ayudado por el camino. ¿Qué hacéis vosotros aquí, amiguitos míos? Pues nada, estamos esperando que llegase nuestro nuevo amigo. Un bichito al que no le importase pararse a ayudar a otro, aunque tuviera que encontrar un tesoro. Al que no le importara hacerlo sin recibir nada a cambio. Pepito se quedó pensando, ¿quién podría ser el bichito? ¿Quién podría ser? ¿Lo sabéis? El gusanito. ¡Pepito! 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 ¡Exactamente! ¡Qué listo soy, eh! ¡El gusanito, Pepito! ¡Por fin has llegado, Pepito! ¡Eres tú! Se quedó bien foco y abierto. No se había dado cuenta de que con sus acciones había sido amable con ellos. Era una cosa natural el ayudar a los demás. Como eres el bichito esperado, Pepito, queremos decirte que el tesoro del que hablaban todos es la amistad. Y que pase lo que pase, nunca perderá valor. No se podrá vender o perder. Pepito se alegró mucho de haberles encontrado, ya que podría jugar y contar con ellos por siempre jamás. Pues la amistad es el mejor tesoro del mundo mundial. ¿Qué os ha gustado el cuento? ¡Sí, mamá! Aquí es muy importante, es muy importante tener amiguitos. ¡Sí! Porque pueden ayudar cuando lo necesitéis, cuando estéis tristes, os ayudan. ¡Pepito! 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 ¿Qué? ¿Quién es Martín? Algo para volar o flotando. Las hormiguitas se meten debajo y se ahogan, ¿no? Pero bueno, vale, también una idea. Una lanchomotora. Dime algo. Cuando lo tenía el luna, le aplastó el pie. Se la había caído y ella andando la había pisado y no se había dado cuenta. Entonces lo llevaba pegado en el zapatito todo el camino. Y Pepito se dio cuenta que lo llevaba debajo. ¿Vale? ¿Pero por qué se llamaban Pepito? Porque todos los animales, todas las personas tienen un nombre. Pues el nombre del gusanito era Pepito. ¿Qué se llamaba la gusanito? A ver, Silvia. ¿Podría ser un puente con el pañuelo? No, con el pañuelo. Podría ser lo que quisiera. Entonces él hizo un barquito. Porque era muy larga la laguna. Era muy larga. Entonces el puente iba a ser muy grande. No podía ser un puente. Tenía que ser un barquito que era más pequeño para poder navegar por él. Pero a veces hacer una marquita porque no le echó una lancha motora. La magia de la tela era un poquito magia. No podía ser tan magia. La lancha motora necesitaba un montón de magia. ¿Sabes? El pañuelito solamente podía hacer una barquita pequeña. No tenía magia para más. Pero además una lancha motora chiquetita puede hacer, ¿no? Uno sabe lo que pasa que allí en el jardín no hay gasolina. Y las lanchas motora necesitan gasolina, ¿no? ¿Qué tienen gasolina, no? ¿No? ¿Para ver a la lancha motora? Pero no tenía gasolina. Entonces no podía arrancar el motor. Así que tenía que ser el barquito de papi. ¿Vale? ¿Por qué uso una mariposa? ¿No? ¿O otro tipo de... ¿Qué onda? Tenía que ser un bichito que volara. Para que pudiera atravesar volando la laguna. Y la mariposa, como tiene unas alas muy grandes, pues en un momento llegó. ¿Que no tenía gasolinera? No. Allí, en un jardín no hay gasolinera. Los animales no tienen gasolina. ¿Qué más no ha preguntado antes? A ver, mira, Alejandro no ha preguntado. Pero, pero, ¿por qué así o para allá? ¿Que no había puente? Mira, la laguna era larombita, ¿no? O da igual, por aquí, por aquí. La atravesó enterita. Desde el centro al otro centro de la laguna. ¿Sí? Llegó hasta la barriguita. ¿Qué más no ha preguntado? Ramón. ¿Por qué no llamamos a morir si gastan cocodrilos? ¡Ah! Está muy malo. ¿Y se lo que va a comer? ¿Quién quiere que se comiera el buzojito? Sí, porque le va a un desfín. No, porque en la laguna no hay desfín. En la laguna, además que hay, hay pecos colores. Son buenos. No hay cocodrilos, ni tiburones, ni nada de eso. ¿Y por qué? ¿Qué más no ha preguntado? ¿Qué más no ha preguntado? Dime. Irene, venga, dime. ¿Qué más no ha preguntado? Porque era muy largo, era más fácil atravesarla porque era más cortito. Si le tuviera que dar la vuelta se llevaba muchos, muchos días. Era más fácil atravesarla porque era más cortito el tiempo. Pero era redonda, entonces tenía que haber una tierra, ¿no? Alrededor, pero entonces era muy lejos. Le daba la vuelta así, echaba mucho tiempo, dos o tres días. Entonces era más fácil ir por el cabrón del medio. Como tenía magia, que tenía la de la mágica y amiguitos que le iban a ayudar, fuera más fácil hacerlo así. ¿Y por qué con el pito no llamaban a la mariquita y le ayudaba a cruzar el puente? Porque la mariquita no tenía fuerza para arrastrar el barquito. El barquito pesaba mucho con él dentro, entonces tenía que ser un insecto más grande, la mariposa que es más grande, con unas alas más grandes. Y se llamaba con el pañuelo a aparecer un caballo, chico. No, un caballito no, tiene que ser alguien que pudiera arrastrarlo por el barquito o por la laguna. El caballo no puede ir por la laguna, que se ahoga. ¿Tenía hijos? De un señorito no. No, porque no había encontrado todavía a una compañera, un señorita. Debía decir, mira, porque era un chiquenino, mira, podía llamar a una gallina o algo y la otra estaba corriendo. La gallina salía de agua, no podía meterse en un animalito. ¿Corriendo por el lado? Porque allí no había motos de agua, en los barriques. Sí, pero los que estaban en su casa, porque él era ya un poquito mayor, entonces iba a descubrir el mundo, porque era muy curioso. ¿Por qué no estaba por el pueblo y ya no le daba el agua? Pues sí, no. Porque el suelo estaba mojando, tenía que atravesar la bolita, pero estaba corriendo ya. Pues ya más iba por debajo de los barrios. Pero es que allí no había todo. Una marca de mariquita, abeja, santa monte y mariposa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!